Mi nombre es Leticia Rodríguez, aquí recibiendo un crédito de Palabra de Mujer para mi negocio que tengo aquí, mire, como ven, este me sirve para comprar lo que se está adquiriendo más que nada al momento porque pues aquí tenemos algunas piezas pero nos falta algo, algo otra cosa y pues hay que adquirir un crédito para seguir. Y antes que nada quiero darle las gracias al gobernador y a Palabra de Mujer que nos ha autorizado los créditos que estamos obteniendo, gracias a ellos pues nos han servido. Con Palabra de Mujer puede comenzar a cumplir sus sueños. El gobierno de Michoacán deposita la confianza entera en las mujeres michoacanas. Palabra de Mujer es la construcción de un lazo permanente de solidaridad entre gobierno y sociedad. Es romper con los círculos de la violencia a través del empoderamiento económico de las mujeres. Es la apuesta por recuperar la autonomía de las jefas de familia y con ello la de sus hijas e hijos. Es la primera vez en la historia de México que se pone en marcha un programa basado exclusivamente en la confianza de las mujeres y con cobertura estatal. La meta es atender a más de 300 mil mujeres a través del programa. Mujeres que tendrán acceso a créditos fáciles con requisitos básicos y sencillos. Palabra de Mujer es un sistema de financiamiento creado para grupos solidarios integrados por 12 a 40 mujeres que tengan un negocio o deseen emprender uno. El crédito va de 2.500 a 6.000 pesos por integrante. Los pagos son semanales y se dividen en 13 semanas. El trámite es muy rápido y solo se requiere una copia elegible de identificación oficial y de un comprobante de domicilio de cada integrante de máximo dos meses de antigüedad. Una vez que se tenga integrado el grupo, se puede agendar una cita vía Inbox en el Facebook de Palabra de Mujer o en el teléfono 443-113-6700 extensión 12 o 18 para que los asesores la visiten e inicien el trámite. El programa Palabra de Mujer fue relanzado en enero del 2020. De esa fecha al 31 de agosto, se han logrado avances importantes en apoyo para el empoderamiento de la mujer michoacana. Los avances se ven reflejados en los siguientes datos. 26.894 créditos grupales e individuales atendidos, con un monto dispersado de 94.027.000 pesos. 9.296 mujeres atendidas con transversalidad. Apoyos como despensas, asesoría jurídica, láminas galvanizadas para vivienda, aparatos de movilidad, sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas. Somos el grupo de las Juárez de Sinzunzan. Palabra de Mujer es nuestra fuerza. IM Noticias.